Y bueno chicos, como ya leyeron el título del vídeo y como están viendo tenemos una nueva look royal, en este caso revolución chicos, así que vayamos a ver cómo funciona. Y bueno chicos, aquí está la look royal revolución en donde podemos obtener a estos skins que son el skin de pestilencia y hambruna. Bueno chicos, esta look royal estará disponible del día hoy 30 hasta el día 14 de julio, así que muchísima suerte. El giro tiene un costo de 35 y 10 giros, 350 diamantes. Vale chicos, aquí más o menos nos están dando una idea de los premios que nos esperan, los dos premios principales, los premios secundarios y estos tokens que te preguntarás para qué son. Bueno chicos, hay otra forma de ganar estos dos skins, que no es solamente sacándolos en la ruleta. Vayamos acá, al conseguir estos tokens, la revolución, los podremos canjear en el apartado de tienda. En canjear y aquí se nos está dando tokens para la revolución. Bueno chicos, aquí están los que podemos canjear. En este caso, pues el costo es de 50 tokens para los dos skins principales. Y bueno chicos, qué tal si lo intentamos, intentamos sacar. En mi caso, me gustaría obtener el aspecto de paquete de hambruna, que realmente me gusta como se ve. Es agradable para mí, pero vayamos a ver con qué tanta suerte tenemos. Esperemos que sea mucha. Y bueno chicos, aquí estamos. ¿Qué les parece si damos 5 giros así, de uno en uno? Y después aventamos 10 giros. A ver, ojalá, espero obtengamos algo. Vamos a ver, confirmamos. ¿Lo obtenemos? ¿No obtuvimos algo bueno? Bueno chicos, vamos el primer giro. Vamos, vamos, ojalá tengamos suerte. Algo morado. Y otra vez. Bueno, vamos, no hay nada malo. Ni nada. Tokens, me imagino un tokens. Vamos, otro, otro y otro token. Vamos dos. Vamos, otro token. Bueno chicos, parece que esto no está funcionando como yo esperaba. Ahí le damos otro. Morado, ¿qué será? Bueno, tenemos esto. Realmente no lo tenía. Bueno chicos, aquí ya dimos los 5 giros. Y, ¿qué les parece si vamos a dar 10 giros? A ver qué pasa. Confirmamos. Y nada chicos, tokens los tuvimos. Tuvimos tokens, tokens. Y bueno chicos, puros tokens. Nos salieron 10 giros. Yo me siento estafado. Vayamos a ver cuántos tenemos. No los marca. De hecho, algo que es muy curioso. Que tal vez me enojo un poco. Es el hecho que en este momento no tenemos tickets. Ya que con los tickets sería mucho más sencillo obtenerlos. Estos en la región de Indonesia se obtuvieron en, si no mal recuerdo, supermercado. Pero en nuestro caso, pues aún no están disponibles. Porque no, vayamos a ver. Lo tenemos en tienda. Y canjear. En tokens revolución. Tenemos 26 chicos. 26 tokens. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver otros 10 giros. A ver qué obtenemos. ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Bueno. Y chicos, obtuvimos uno al parecer. No sé cuál sea. Y pestilencia. Bueno chicos, con esto ya me da más que servido. No lo tenía. Así que por mí está bien. Podemos ok. Tokens. Otra vez cabello. Tokens. Y me hubiera gustado que me hubiera salido un token de 10. Pero al menos conseguimos uno de los skins principales. Con eso me doy más que servido. Y bueno chicos. Les recomiendo este evento. No lo sé. Realmente me gasté casi mil diamantes. Para obtenerlo. Que realmente es cosa de la suerte. Ahora bien. Lo que yo les recomendaría este evento. Lo tenemos hasta el día 14 de julio. Y en este apartado se nos está marcando tickets. ¿Vale? Yo lo que les recomendaría. Que se esperaran un momento. Si realmente quieren en esos skins. Esperen un momento. A que... Y bueno chicos. Les recomiendo este evento. Puede ser que sí. Puede ser que sí les recomiendo. Pero lo que les recomiendo. Es esperar un poco. A obtener los tickets. Ya que con ellos. Podemos. De cierta forma. Pues dar giros gratuitos. ¿Cómo los conseguiremos? Aún no lo sabemos. Pero. Hay que estar muy pendientes. Tan pronto sepa. Les estaré subiendo el video. Chicos. No lo olviden. Ahora. Pues. Vamos a hacer cuentas. Yo gasté casi. Mil diamantes. Para obtener. El aspecto de festilencia. Más que nada. Para que el video. Se haga chulo y bonito. Así que deja tu hermoso like. Como tu chulo comentario. Y por qué no. Por qué no. Vamos a ver. Dónde lo tenemos. Tenemos en ropa. Vamos a cambiar de personaje. Permítame un momento. Vamos a cambiar. Por el buen. ¿Qué les parece ahora? Jota. Vamos a ropa. Y lo tenemos en paquete. Chicos. Aquí lo tenemos. El paquete de festilencia. Que realmente. Pues. No es un paquete nuevo. Ya. Ya estaba. Pero. Vayamos a ver. Equipador. Y listo chicos. Ya lo tenemos. Y bueno. También recuerden chicos. Que ya está la nueva. Look Royal. De armas. Que es esta. Scar. Rastreador místico. Que hace juego. Con el. Este. Digamos. Con el skin. De rastreador místico. Bueno chicos. Vayertra solamente tengo un ticket. Pero vayamos a ver que obtengo. Y piedras. A ver. A ver. A ver. Espera un momento. Que por aquí. Estoy seguro. Que aquí puedo cambiarlo por otro. Vale. Realmente no. No me importa. Obtenerlo. No. A ver. Vale. Y giros de 35. Veamos los premios que tenemos. Y lo tenemos por 24. Y aquí están los atributos. Y sin nada más que decir chicos. Me despido. Espero. Les ha ayudado este vídeo. Y les recomiendo chicos. Que hay que esperar un poquito. Al menos para ver. Cómo conseguimos estos tickets. De la revolución. Que realmente. Si se puede sacar. De forma gratuita. Se los recomiendo. Yo sé que si se va a poder. Así que. Sin nada más. Me despido chicos. Esperando tengas una bonita mañana. Tarde o noche. Dependiendo de la hora que me veas. Y ya sabes crack. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. Bye bye.